Joel te admira y te respeta. No creo que se oponga a lo nuestro. ¿Y Grace? Ay, Grace te adora, Carlos. Con todo lo bueno y lo amable que ha sido con ella durante su embarazo, imagínate. Hay alguien que sí me preocupa. ¿Quién? Jaimito. ¿Jaimito? Ah, Jaimito. ¿Y por qué te preocupa Jaimito? Porque está pasando por una etapa muy especial, está un tanto rebelde y no sé cómo podría tomar esta noticia. Ay, no, chico, olvídate. Jaimito va a ser el más contento, va a saber que sí. Y fue utente de su amor. Miren que ha llegado en primavera. Tere tiene razón, todo va a estar bien. Increíble, ¿no? Ahora, 25 años después, por fin estamos juntos. Claro, es nuestro momento para ser felices. Ay, por Dios, por Dios santo. Es la historia de amor más bella que he podido presenciar. Siento que es momento de que sellen su amor delante mío con un beso en los lácteos que le comportas. ¡No, no, 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 no! ¡Charo! Si no se besen en los lácteos voy a pensar que es una mentirilla. ¿Cómo va a ser una mentira? Y me van a romper el corazón. Vamos, un beso en los lácteos. Bueno, ya. No voy a venir nada. ¡Por Dios! ¡Caramba! Póngase de pie. ¿Para qué? Voy a tomar una picture. Levantate. Ay, por Dios. Vamos. Tomala de la cintura. Vamos, fíjense un beso de amor. Vamos, un beso. Ay, por Dios. Vamos, otro, otro. Pero mirándose a los ojos. Solo mirándose a los ojos. ¿Qué está pasando, ah? No, no, no pasa nada. No pasa nada, sobrino. No pasa nada. Pero, compadre, dile de un beso. No, 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 silencio, compadre. No, silencio. Ah, un momentito, un momentito. Hace un ratito Barrabás acaba de decir que yo me voy a poner peor cuando me entre el otro. ¿Qué es el otro? ¿Ah? Ah. Ah. ¿Qué? No, 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 tío, tío. No, no, no. ¿Qué? No me digas qué. ¿Ah? ¿Qué es Monserrat? ¿Monserrat tiene otro hombre? Dímelo, por favor, tío. Por favor. Dímelo, si tiene otro hombre, por favor. No, 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 la verdad. Dímelo, tío, Barrabás. La verdad es que Monserrat, ¿por qué me haces esto? Primero me engañes con mi viejo y ahora engañes a mi viejo con otro hombre. Por favor, retírese, ¿ya? No, no, espera, Joel, escucha. No, 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 quiero escuchar, váyanse, ya. No, no, no. ¿Qué es lo que se hace equivocado? Joel, Joel, oye. Pero. Comparo, ¿y por qué no le dijiste? Lo que ocurre, compadre, es que si le decía a Joel lo de romance de Charo y el doctor, podría haber hundido a mi sobrino terriblemente en la depresión, ¿no? Tienes razón, no me había puesto en sus zapatos Sí, 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 es mejor que Charo y el doctor Hablen con él y solucionen este problema Nosotros nos lavamos la mano como Poncio Pillato, papá Bien pensado Sí, vamos a contarles cómo está la situación acá Vamos, vamos Le ve regia a Charo, ¿ah? Y a ti también se te ve regio ¿Qué pasó con Joel? No, 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 ¿qué pasó con el chifón y el jugo? Se terminó Seguro tú te lo acabaste, pues Sí me lo acabé, puedes hacer Por favor, Pepe, ¿qué pasó con Joel? Pues no te voy a engañar, Charito Joel no está nada bien Todo lo que pasó entre Lucho y Monserrat lo ha dejado destruido Sí, está hecho un mar de lágrimas el pobre No es para menos, mi hijo ama a Monserrat El problema es que la Monserrat no lo ama a él Discúlpeme la pregunta, pero ¿qué pasó entre Lucho y Monserrat? ¿Qué pasó? Charo, yo creo que se lo puedes contar al Carlos Él ya es de la familia Bueno, Carlos Lo que pasó es que Lucho se fue a Montsefus Supuestamente por trabajo ¡Ja! Trabajo Pero al parecer en realidad se iba a encontrar con Monserrat La enamorada de Joel Bueno, la ex enamorada Porque ella terminó con Joel para Ser amante de Lucho Para entregarse a Lucho Miserable traidor Me sacó la vuelta del hijo Caramba, jamás imaginé que Lucho fuera capaz de hacer algo así Primero quitarle la novia al niño y después traicionar a su esposa Y hacerse muerto Ahora entiendo el odio que Reina le tiene a Monserrat Bueno, creo que mejor voy a hablar con mi hijo y aconsejarlo No, 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 Charito Más que Consuelo necesita consejos Por si acaso Sí, sí Por eso yo lo puedo aconsejar No, 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 Charito No necesita los consejos de una madre Sino de un padre Así es, así Es lo que necesita Es un consejo Un consejo paternal Bueno Quizás yo podría hablar con él ¿Verdad te hablarías con Joel? Sin duda Me encantaría darle todo mi apoyo Brindarle un poco de calma en este momento tan difícil que está pasando Sí, yo creo que el Carlos es el más indicado para hablar con el Joel Yo no creo que sea buena idea Sí, yo tampoco A nadie le importa tu opinión Bueno, pero mi opinión sí importa Y yo digo que no es una buena idea que el doctor hable con Joel Bien dicho Ni que el doctor fuera don Gil, ¿no? A ver, ¿por qué Carlos no podría hablar con Joel? A ver, ¿por qué es tu nuevo novio? Pero también soy su viejo amigo Pepe A mí me preocupa tanto como a ti el mal momento que está pasando Joel Pero entiendo lo difícil, lo duro de la situación Por eso quiero ayudarlo ¿Ah, sí? ¿Y cómo piensas ayudarlo si se puede saber? Bueno, conozco un poco de psicología infantil Tengo algunos métodos para el trabajo de la autoestima Eh, Joel no es un niño, por si acaso Ah, pero a veces por no decir todo el tiempo se comporta como tal Ay, Joel tiene la mente y el corazón de un pequeñuelo Mire, si ustedes me permiten hablar con él Yo puedo hacer lo posible por distraerlo Por animarlo, por sacarlo Sacarle una sonrisa, por ejemplo Mira, si le hago un chistecito cubano Por ejemplo, ese que el tipo le dice a su novia Negra En la mañana cuando voy a desayunar No puedo comer pensando en ti Al mediodía a la hora del almuerzo No puedo comer nada pensando en ti A la hora de la cena Tampoco puedo comer nada pensando en ti Y a la hora de acostarme No puedo dormir Y la negra le dice ¿Por qué, mi negra? ¿Por qué pensando en mí? No, negra, no Del hambre que tengo ¿Ah? Ay, qué Bueno, Charito, ya tú sabrás lo que haces Sí, yo me lavo las manos como Pilato Bueno, Charo, por fin Ah, hay que hablar con Joel, chita Sí, Carlos Anda Aguanta, aguanta, Carlito Aguanta, aguanta, compadre Una cosita Antes que hables con Joel ¿No te olvidas de algo? ¿No te olvidas de algo?